Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, amigos, a mi programa de Anutricional TV. Soy Mariana García Sarkis, nutrióloga y health coach. Y bueno, pues nuevamente aquí con ustedes desde mi consultorio, con mi pizarrón de alimentos aquí atrás. Vengo el día de hoy a traerles pues esta sección que me gusta mucho, que es cómo balancear nuestras comidas, cómo organizarnos para que de alguna manera no estemos acumulando estos alimentos que a veces con los cuales llegamos a pecar, sobre todo el fin de semana. Les voy a estar enseñando muchos de los alimentos que llegamos a comer fuera cuando vamos por ahí con la familia. Así es que gracias a todos por estar aquí. Estoy viendo que se están empezando a conectar. Este programa lo hago justamente en vivo por Facebook Live para que, bueno, pues quien quiera con mucho gusto me esté siguiendo y le dé like aquí a mi página. Me encuentran como Anutricional MGS. Posteriormente estos programas también los pueden encontrar en mi canal de YouTube, Anutricional TV. ¿Cómo están todos? Una gran disculpa que ayer y antier no pude estar con ustedes. Saben que, bueno, tuve ahí un eventito familiar que era importante pues asistir. Así es que es por eso que no pude estar. Pero aquí estoy con ustedes otra vez y obviamente la próxima semana también. Gracias, de verdad, gracias. Yo también los extrañé mucho. De verdad, muchas, muchas gracias y pues lista, lista para traerles este programa que sé que les va a servir mucho, sobre todo para que podamos ver cómo podemos disfrutar muchos alimentos que sabemos que no son del 100 saludables, pero que de alguna manera pues queremos consumirlos de repente, de vez en cuando. Y tenemos que ser realistas. No siempre vamos a poder estar comiendo todo limpio, pero vamos a tratar que por lo menos durante la semana estemos comiendo lo más posible, evitando alimentos procesados y el fin de semana, perdón, por ahí nos estemos dando nuestro antojo. ¿Les parece bien? Gracias. Los invito a compartir si creen que a sus amigos les vaya a servir y aprender justamente cómo es que yo llevo a cabo mi sistema clean de alimentación balanceada y cómo es que trato de ir balanceando mis alimentos para que de esa manera ustedes también lo puedan hacer y se den cuenta cómo es bien, bien fácil tener ese control. ¿Ok? Bienvenidos. Gracias a todos una vez más. Bueno, pues aquí atrás tengo justamente mis modelos de alimentos. Estos modelos los pueden encontrar en NutriKid.mx. Ahí es donde pueden ustedes justamente encontrar todos estos. Y también, bueno, pues explicarles que estos alimentos, bueno, sobre todo todos estos que están aquí, son de comida mexicana. Son platillos ya elaborados de alimentos mexicanos. Yo soy mexicana, bueno, vivo en México, pero quien me esté viendo de otras partes del mundo lo pueden adoptar a cosas similares que encuentren justamente en su país. Así es que bienvenidos a todos, todos mis seguidores que sean mexicanos, extranjeros. Les mando un abrazo y un beso a todos. Bueno, pues fíjense muy bien. Vamos a empezar con un desayuno o un almuerzo. Es importante esto porque normalmente el fin de semana, sí o no, tratamos de despertarnos tarde. Nuestra rutina obviamente empieza no a la misma hora que entre semana que andamos corriendo con la escuela y el trabajo, sino aquí nos despertamos a gusto, tranquilito, nos alistamos y nos vamos a desayunar o almorzar, que es como también le decimos. Y el almorzar es pues ya un desayuno por ahí de las 11 de la mañana, a veces hasta las 12 del día. Entonces se nos llegan a antojar ciertas cosas diferentes a lo que normalmente podemos llegar a consumir. Yo les podría decir que el fin de semana estaría padrísimo que también se estén tomando su jugo verde o su nutrijugo, que es lo que pues normalmente les recomiendo al inicio, justamente al inicio del día, en ayuno. Pero a veces como que no es tan fácil. A veces queremos ya de lleno llegar a un restaurante con la familia o nosotros mismos preparamos y a veces decimos, ay, hoy como que el nutrijugo no, se vale. Yo por lo menos sí les recomiendo que el nutrijugo lo estén tomando de lunes a viernes. Si lo pueden tomar los 7 días, pues increíble. Y si no, bueno, pues nos damos ahí un descansito un día del fin de semana o inclusive los 2 días. Pero sí sería muy bueno diario, ¿eh? Eso sí, acuérdense. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Y esto es algo que tenemos también muy metido, el empezar con fruta, ¿no? Siempre nos ponen al inicio del desayuno la fruta picada, los jugos, nos dan esto al inicio del desayuno. Y yo les voy a dar un tip importante. Cómanse la fruta al final. La fruta debe ser como el postre. Empiecen con lo salado. Así, así de sencillo. ¿Por qué con lo salado primero? Bueno, de entrada porque la fruta y el jugo de frutas, no el jugo verde, el jugo verde es de verduras. El jugo de frutas va a tener una cantidad muy alta de azúcar, inclusive las frutas, se le llama fructuosa a el azúcar de las frutas. Si nosotros estamos en completo ayuno y lo único que estamos consumiendo al inicio en la mañana es azúcar en forma de fruta o de jugo, pues por supuesto que nuestra azúcar en sangre va a aumentar inmediatamente. Si estamos abusando y tomamos pues una buena dotación de jugo, ¿no? Porque a veces justamente nos dan hasta un litro de jugo. Y luego además nos comemos pues fruta picada, ¿no? Pues hay un poco de papaya y demás. Y nos sentamos y además nos traen cafecito y pan de dulce. ¿Cuántas veces no hacemos eso? Y decimos, es que estoy comiendo fruta y está bien sano. El problema viene cuando estamos empezando el día con esa cantidad de azúcar. Y como yo siempre les recomiendo y les comento inclusive, esta cantidad de azúcar no es lo ideal que estemos obteniendo en ese momento. Porque de entrada no hay nada, no hay otro alimento que vaya a mezclarse, al balancearse, a disminuir la velocidad de absorción de esta azúcar. Así es que va a entrar cual larga es esta frutita dentro de nuestro cuerpo, se va a absorber y se va a convertir en glucosa. En el momento justamente que se convierte en glucosa, nuestro cerebro detecta que hay azúcar y ¿qué hace? Que le manda justamente una señal al páncreas, que es un órgano que tenemos importante en el cuerpo, que va a producir una hormona que se le llama insulina. La insulina es o nuestra amiga o nuestra enemiga. ¿Por qué? Pues de entrada la insulina nos va a ayudar justamente a guardar toda esta cantidad de azúcar dentro de nuestras células. Pero también dentro de nuestro hígado, dentro de nuestros músculos. Pero también el problema viene cuando estamos consumiendo en exceso esta cantidad de glucosa. ¿Por qué? Pues facilísimo. Cuando entra toda esta azúcar en sangre y se guardan los depósitos que tenemos naturales del cuerpo, pues todo suena padrísimo. El problema viene cuando viene en exceso. Ustedes imagínense que están ustedes manejando un estacionamiento público y de pronto les llegaron así como 45 coches de un jalón. Vamos a pensar que cada uno de estos coches equivale a un gramo de carbohidrato, de azúcar. Entonces, entraron todos de un jalón. El primer piso de nuestro estacionamiento público, lo que sería el portero, lo que sería el valet parking, es la insulina. Y ya guardó todos los coches en el lugar donde tenían indicado guardarse, que sería, por ejemplo, el músculo, nuestras células. Pero el problema viene que había 15 lugares nada más, que es lo equivalente a un carbohidrato. Inclusive, podríamos aumentar hasta 30, que son dos carbohidratos. Y siempre yo les platico, no consumir más de dos carbohidratos. Entraron 45. Entonces, ¿qué pasa con esos otros 15 carbohidratos que llegaron extras? Pues ya no hay lugar. Ya se llenó todo el espacio del estacionamiento. ¿Qué tiene que hacer el portero o la insulina? Pues tiene que ir al segundo piso y empezar a guardar todos esos coches ahí, porque ya me están tocando, ya hay ahí un trafical horroroso. Y entonces, pues va y los guarda ahí. ¿Pero qué creen? Que este segundo piso no es igual que el primer piso, que es nuestro músculo, ¿verdad? Las células, todo esto. No. Aquí lo que está sucediendo es que se termina guardando como grasa. Grasa. Entonces, me preguntan, ¿qué pasa cuando estamos desintoxicando todo el día con pura fruta? Aquí la situación va a ser, número uno, que no van a tener otro tipo de alimento. Va a ser muy bajo en calorías, porque las frutas son bajas en calorías. Pero el problema es que no le estamos dando a nuestro cuerpo proteína ni grasa, ¿ok? Sí puede ser que probablemente no aumenten de peso, porque son, insisto, pocas calorías. Pero le están dando una cantidad excesiva de azúcar a su cuerpo. Y al haber esta cantidad, como les comento, se va a terminar convirtiendo en grasa a la larga. A lo mejor, si lo hacen uno o dos días, no pasa nada. Pero si lo hacen por más tiempo, puede ser que sí lleguen a tener ahí un cierto desbalance. Y no nada más en sí, en lo que sería grasa corporal, sino que también puede ser en sus triglicéridos y su colesterol. Cuando estamos produciendo mucha insulina, o sea, cuando estamos queriendo tener más porteros y más porteros y más porteros, ¿qué sucede? Pues que simple y sencillamente, esta cantidad de porteros empiezan a tener ahí cierto movimiento en nuestro perfil de lípidos. Y los triglicéridos aumentan, el colesterol aumenta. Es algo que a veces no entendemos muy bien y creemos que solamente consumiendo carne, pollo, pescado, huevos y demás, aumenta la cantidad de colesterol. Sí tienen, obviamente, sí lo contienen, pero también cambia nuestro perfil de lípidos cuando estamos consumiendo mucha azúcar, mucha glucosa, mucho carbohidrato, mucho de todo esto que les estoy comentando. Entonces, bueno, no me quiero regresar al punto original. No se trata entonces que comamos cantidades excesivas de carbohidrato, cantidades excesivas de fruta al inicio del día. Concéntrense en consumir de preferencia no más de una fruta en la mañana, pero de preferencia otra vez al final del desayuno. Empiecen justamente con su proteína, porque la proteína de alguna manera se va a balancear junto con este carbohidrato después de que entre y no va a permitir que la glucosa en sangre aumente tanto y que tengamos que producir mayor cantidad de insulina. Acuérdense, la insulina nos ayuda muy bien a guardar dentro de nuestras células y evitar que seamos personas con diabetes o con resistencia a la insulina. El problema viene cuando tenemos tanta insulina o tantos porteros que terminamos guardando la glucosa como grasa. Eso es lo que no debe de ser, eso es lo que no queremos. Ok, ojo, perfecto. Entonces, ya que vamos a guardar esto justamente como si fuera nuestro postrecito, guárdenselo y díganle déjeme aquí la frutita al mesero, no se la lleve, me la voy a comer al final. Además le va a saber buenísimo y no tenemos que recurrir a comernos el pan de dulce para acabar con algo dulce, ¿no? Ok, entonces ahora vamos a pasar con lo que sería algo salado. Aquí tengo muchas opciones que de hecho les van a llamar la atención. Desde un huevito estrellado, que podría ser una proteína. Tenemos también aquí un pozole, ¿no? ¿A cuántos de ustedes les gusta el pozole? Yo sé que a muchos de ustedes y esto, bueno, ahorita les voy a explicar. Tenemos chilaquiles, tenemos huevitos, tenemos huevos con embutidos que no queremos, pero esto sería probablemente de repente porque, insisto, los embutidos no son limpios y son carnes totalmente procesadas que no queremos. Tenemos molletes, tenemos un burrito, tenemos taquitos de chicharrón. Bueno, ¿cuántos? No nos encanta eso. Tenemos una tortita y tenemos un sopecito y, bueno, aquí hasta barbacoa. Hay muchos alimentos como estos que son los que normalmente queremos consumir el fin de semana. Y sí se vale. El chiste aquí está en qué tanto y en la moderación que estemos llegando, ¿no? Que no sea todos los días, que sea de repente, de vez en cuando. Vamos a tomar algunos ejemplos. Vamos a empezar con el pozolito. Bueno, el pozole de entrada, tomemos en cuenta que tiene carne. Puede ser de pollo o puede ser de cerdo. Ambas está bien mientras sea maciza, que no tenga grasa en exceso. Sobre todo, bueno, si ustedes lo preparan todavía qué mejor. Pero si ustedes lo comen fuera, buscar que no se estén comiendo gorditos por ahí. No queremos eso en lo absoluto. Ok, número uno, la cantidad de proteína. Vamos a pensar que esto es casi una taza y media de pozole. Obviamente lleva mucha verdura y le podemos poner cebollita y ¿cómo se llaman? Tenemos aquí lechuguita y tenemos el chilito y los rabanitos, muchas cosas. Eso no cuenta. Eso es libre. Es alimento libre. No hay problema. Pero bueno, por ejemplo, tenemos la proteína que sería la carne. Tenemos también una cantidad más o menos de dos grasas y tenemos 15 gramos de carbohidrato. Eso quiere... Perdón, 30. Eso quiere decir que ya en el puro pozole, se los voy a poner más de cerca, por los granos de maíz, ya vamos a tener justamente la cantidad de carbohidrato que debemos de consumir en esa sola comida, que sería desayuno o un tipo almuerzo, por ejemplo, el fin de semana, ¿no? Entonces, si ya me comí aquí mis dos carbohidratos y además me quiero comer mi fruta, ya me voy a estar pasando de los dos carbohidratos que yo les sugiero consumir por comida. ¿Por qué dos? ¿Por qué no me puedo comer esto y además unas tostaditas y además un poco de fruta y jugo? Bueno, insisto, si nosotros nos comemos más de dos, y esto lo estoy generalizando un poco, yo sé que cada uno de nosotros somos diferentes, que no podemos decir que es lo mismo para mí, que a lo mejor un señor que mide un 80, yo mido un 60, por supuesto que no, pero yo necesito de alguna manera a ustedes hacerles un tipo de plan general para que me entiendan un poquito más cómo es o el por qué yo considero que no es lo ideal más de dos. Si ustedes son personas que hacen muchísimo ejercicio, se salen a correr diario 5 kilómetros o son un señor que mide un 80 y tiene la mano lo doble del tamaño de la mía, probablemente pudiera consumir hasta tres carbohidratos por comida y no haya ningún problema. Pero de acuerdo ya a tantos años que llevo utilizando este sistema de alimentación balanceada, este sistema Clean, sí les puedo decir que para mantenernos en el peso en el que estamos, no debemos de consumir más de dos carbohidratos por comida. Dos carbohidratos me refiero a dos equivalentes y esto es basado totalmente en el sistema mexicano de equivalentes. No crean que es algo que yo me invento, es algo que existe desde hace muchísimo tiempo y son guías que se hacen justamente de cuánto equivale cada uno o cuánto tiene de cada macronutrimento, cada alimento. Entonces, bueno, si yo me como esto, entonces no me voy a poder comer la fruta, ¿ok? O si yo me como la fruta, entonces no voy a meter un desayuno que contenga tanto carbohidrato, que en este caso sería el maíz. Entonces, ojo, yo les digo, sí pueden pecar y pecar me refiero a comer esto, porque esto obviamente pues sí tiene más grasa de lo indicado, aunque insisto, si ustedes lo hacen, pues va a estar bastante limpio porque van a saber exactamente qué es que están consumiendo, pero si no, entonces mucho cuidado. Ok, vámonos a otro desayuno. Este está muy rico, este es huevo con machaca y de hecho les voy a enseñar tres tipos de huevo. Aquí tenemos huevo con salchicha, que una vez más, no es algo que yo recomiendo, ni siquiera en días ocasionales. Entonces, traten de evitar el estar consumiendo tantos embutidos, el estar consumiendo jamones, pechugas de pavos, salamis, chorizos, todos estos traten lo más posible de evitarlo, porque es obviamente algo que ya está procesado, que no es natural. Entonces, vamos a tratar de evitarlo. Número uno. Aquí hay otras opciones que son, pues, mejores. Tenemos huevo con ejotes, que es totalmente verdurita, ¿no? Y tenemos huevo con machaca. La machaca es un tipo de carne que, pues, también podemos de repente estar consumiendo, pero tampoco es que sea tan limpia, ¿no? Vamos a ver. Esto es una sola pieza de huevo con machaca y tiene en total 156 calorías. Y esto es un huevo con ejotes, que son verduras y tiene 110. Son más o menos 40 calorías de más que tiene este comparado con este. Esto tiene justamente un equivalente de proteína, porque es un huevo. Tiene un equivalente de grasa y prácticamente no tiene carbohidratos. Entonces, no hay problema. Y por este lado tenemos también un equivalente de proteína. Aquí tenemos un poco más de grasa, por lo mismo de la machaca. Entonces, y también por eso aumenta un poco más la cantidad de calorías que tiene. Y no tiene carbohidrato. Entonces, estos dos serían buenas opciones. Si ustedes van a un restaurante y encuentran el buffet, pueden servirse un poquito de huevo, ¿no? Y acompañarlo en un momento dado con otro platillo. Por ejemplo, ¿qué les gusta? Esto es un sopecito, ¿no? Este es un sope que tiene frijoles, que tiene lechugui, que tiene salsa y un poquitito de queso. Entonces, podríamos a lo mejor acompañar estos dos, ¿no? Este tiene, híjole, menos de una proteína, tiene una sola grasa y tiene un carbohidrato. Entonces, si nosotros combinamos, vamos a pensar, este huevo conejotes y un sope, solamente vamos a estar consumiendo un carbohidrato. Entonces, nos podríamos dar el lujo de ir y comernos un poco de fruta al final. Y entonces, aquí ya vamos a tener justamente los dos carbohidratos. Vamos a tener las dos proteínas por el frijol que tenemos aquí y el huevo, que eso sí es importante, que en cada comida estén consumiendo proteína y un poquito de grasa. Pero grasa saludable, ¿eh? Ojo. Y entonces, de esta manera nosotros ya estamos balanceando este desayuno, que es algo que podrían ustedes consumir, pues a lo mejor sí, de este, entre semana. Nada más tratar de que no estemos exagerando en la cantidad, pues, de grasa. Traten de no freír los sopes, no los pongan a freír, traten de que todo vaya asado. Evitemos estar metiendo en aceite los alimentos, porque en ocasiones sabe muy rico y la fritanguita y todo esto, pero acuérdense que ustedes van a estar consumiendo este aceite que se va a absorber en los alimentos y eso va a hacer que tengamos una mayor cantidad de calorías en él. Así es que, ojo. Bueno, otra opción, por ejemplo, sería chilaquiles con huevo, ¿no? Esto, ¿qué les parece? ¿Cuántos no pedimos así? Los chilaquiles y encima el huevo, sale. Los chilaquiles seguramente van a estar fritos, los totopos. Son totopitos, para quien viva fuera de México, totopitos que tienen encima salsa, crema y queso, y un poco de cebolla. Entonces, es un platillo bastante mexicano, que nos gusta mucho ponerle pollo o ponerle huevo, y aquí estamos totalmente balanceando. Entonces, eso ayuda, porque tenemos aquí el carbohidrato con los totopos y tenemos aquí la proteína y un poco de grasa en la crema. Entonces, es un desayuno bastante balanceado y estamos pecando con inteligencia, porque bueno, esto no es algo que yo recomiende todos los días, por lo mismo de que está frito, ¿no? Entonces, ok. ¿Qué les parece unos molletes? Uy, vean el tamaño de bolillo. Bueno, de entrada, vean mi mano, está bastante grande. Entonces, sí tenemos nada más que tener mucho ojo con esto, porque esto equivale solamente a este bolillo, que sería como una telera, ¿no? Más o menos. Entonces, equivale, perdón, a dos carbohidratos, dos equivalentes de carbohidratos, solamente este bolillo. Si son bolillos chiquitos, bueno, nos podemos dar el lujo de comernos las dos mitades y que sea un pan completo. Pero si son de este tamaño, no me coman más que uno, porque ya aquí ya se les fueron todos los carbohidratos, ya nada de estar comiendo la fruta al final. Y yo creo que es más importante estar comiendo la fruta, ¿por qué? Porque nos va a dar mucho más vitaminas, minerales, fitoquímicos, antioxidantes y demás, que si nosotros nos estamos comiendo el puro bolillo. Entonces, esto sí, déjenlo para de vez en cuando y no se pasen de uno de este tamaño. Está gigante, ¿sí o no? Vean el tamaño, ¿ok? Tiene queso, tiene frijol y tiene pico de gallo, que es una salsita mexicana. Entonces, bueno, aquí son, como les digo, dos carbohidratos, tiene de proteína, son dos, por el queso y los frijoles. Los frijoles es una proteína vegetal, pero también tiene un poco de carbohidrato, así es que cuidado. Y vamos a tener también, en un momento dado, un poco de grasa, por la cantidad de grasa que tenga el aceite. ¿Ok? Me preguntan, ¿con qué podemos freír los alimentos? Bueno, como yo les digo, yo trato de no freír nada. Utilizo solamente el aceite de aguacate para cocinar. Ahorita hay mucha controversia. ¿Qué onda con la controversia del aceite de coco? Todos los días me llegan mensajes de ustedes que quieren saber, porque ahorita ya la Asociación Mexicana del Corazón, ¿no? De cardiología, ya está anunciando que es lo peor del mundo, que qué barbaridad, que no consuman aceite de coco. Y bueno, yo les voy a dar una opinión muy objetiva. Yo no me quiero meter justamente en ningún tipo de controversia de que si es bueno, si es malo, si todo. El aceite de coco es una grasa saturada. Eso siempre lo hemos sabido. No es algo nuevo. La diferencia viene aquí en que es una grasa saturada, pero a la vez que va a tener muchos beneficios a nuestra salud, a diferencia de otro tipo de aceites. De que va a aumentar el colesterol malo, puede ser que lo aumente hasta cierto punto, porque su cadena justamente es una cadena media. No es lo mismo que la cadena larga que tienen las grasas saturadas animales. ¡Ojo! Muy diferente. Puede ser que aumente un poco el colesterol malo, pero también va a aumentar el colesterol bueno. Bueno, otros tipos de grasa, por ejemplo, de animales, el pellejito, todo esto que viene dentro del pollo, dentro del pescado, todas estas aumentan el colesterol malo, pero también disminuyen el colesterol bueno. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo? No debemos tampoco ni idealizar un alimento, ni satinizar. Entonces, ya es lo peor del mundo. Exactamente, Monserrat Lucano, esto es una campaña que también ustedes, híjole, de verdad, si ustedes vieran todo lo que hacen las grandes empresas por desbancar la reputación de muchas cosas que son muy buenas para nosotros, no creerían, de verdad, es impresionante. Inclusive empresas de alimentos que sabemos que no son buenos y que le meten mucho, mucho dinero, ¿para qué? Para que otras asociaciones recomienden o no recomienden y esto hace que el público, pues, se apanique. Entonces, ¿qué es lo que yo les sugiero? Yo no les sugiero ningún tipo de aceite vegetal, como el de maíz, el de canola, todos estos no. ¿Por qué? Por su punto de humo. Esto es en sí el por qué yo recomiendo tanto. Así es, así es, Lore. Ese documental, What a Health, es justamente uno que yo recomendé el fin de semana. Preferí quitarlo de mi Instagram porque dije, bueno, vamos a checar, pero sí es una muy buena opción. Un documental que sale en Netflix, se llama What the Health, Health de Salud, chéquenlo. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que el punto aquí es que todos estos aceites vegetales, no el de coco ni el de aguacate, tienen punto de humo bastante bajo. Eso quiere decir que si nosotros estamos cocinando con ellos o inclusive estamos metiendo nuestros alimentos a freír, al momento de llegar a cierta temperatura se van a empezar a oxidar, ¿ok? Y al momento de oxidar se van a empezar a soltar sustancias que son tóxicas, o sea, que no nos sirven. Inclusive el aceite de oliva. El aceite de oliva, por eso es tan importante que ustedes lo consuman en frío para sus ensaladas. Pero el por qué yo recomiendo el aceite de coco y el aceite de aguacate solamente es porque estos dos aceites tienen el punto de humo muy alto. Podemos cocinar con ellos aunque llegue a ciertas temperaturas y no se va a oxidar. Yo en lo particular, si se los digo, yo prefiero utilizar solamente aceite de aguacate. Es el que prácticamente uso para todo. Este es un aceite poliinsaturado que no vamos a tener ningún problema con el colesterol malo, que no vamos a tener ningún problema de que sea una grasa saturada. No lo es. Y para mí es maravilloso. Yo todo lo cocino con aceite de aguacate. Utilizo el aceite de coco para ciertas recetas que me gusta este saborcito, pero no utilizo más que una cucharadita. No es que yo llegue y me coma el aceite de coco así como tal. No, pero no se preocupen. De verdad, ahora el acerto de esta campaña y en redes sociales y que verdaderamente es lo peor del mundo, ya sabíamos que es una grasa saturada, pero es una grasa saturada de cadena media, no de cadena larga como lo es la grasa animal. Nunca, nunca va a ser lo mismo consumir una grasa animal que una grasa vegetal. Eso sí se los digo y se los puedo firmar. Nunca va a tener el mismo efecto en nuestro cuerpo. Nunca va a llegarse a pegar a las arterias como se pega una grasa animal. Es por eso justamente que ayer les he estado hablando tanto, o que yo siempre les he estado hablando de estar ya metiendo proteínas vegetales. No sin llegar a ser vegetariano ni vegano, porque no es mi caso. Yo consumo un poco de proteína animal, pero sí estoy tratando de consumir mucho más, mucho más de lo que yo antes consumía de proteína vegetal. Y es lo que yo también quiero a ustedes ya empezarles a contagiar. El aceite de aguacate lo encuentran en cualquier súper. Ya lo venden en el área de los aceites. A mí me gusta la marca Aguacatlán. En cualquier súper es un aceite de aguacate mexicano. Lo pueden encontrar. Inclusive ya lo pueden encontrar creo que hasta en aerosol. Y ese es con el que yo en sí cocino. Entonces sí era bien importante tocar este punto, porque muchos me lo han preguntado, muchos querían saber mi opinión. Creo que aquí el chiste es no caer en los extremos, no ser extremista, no idealizar o satanizar algo. Simplemente tratar de ir a la mitad, escuchar, informarnos, porque eso también es importante, ver los dos puntos aquí. Y yo a fin de cuentas sí les digo que mi postura es intermedia. Ni exagerar en cocinar todo y demás con el aceite de aguacate. Utilizarlo de forma cautelosa, pero es lo mismo que cualquier otra grasa. Es como si ahorita empezamos a satinizar. No coman nunca jamás carne, carne roja o cortes de carne, porque esa grasa animal, por supuesto, eso es algo que ya sabemos desde hace cuánto tiempo. La grasa animal de los cortes de carne o de cualquier otro tipo de producto animal, inclusive la leche entera, es altísima en grasa saturada. Altísima, es mucho más alta que el aceite de coco, la leche entera. Pero, ¿ustedes están oyendo por todos lados? No, es lo peor del mundo la leche. Pues sí, ya estamos empezando a concientizarnos. Y yo ya saben que no recomiendo la leche de vaca. Pero esto ahorita le están metiendo mucho, mucho, mucho movimiento para que de alguna manera la gente diga, ya no más, no quiero aceite de coco. Yo les voy a decir algo, el aceite de coco es maravilloso para la piel, para desmaquillarse, lo pueden utilizar obviamente con cierta cantidad en sus alimentos. Es una maravilla, pero no caigan en ese extremo. Ya dije. Ya dije mi opinión, pero sí quería de alguna manera exteriorizarlo porque sé que es algo ahorita de mucha controversia. Y bueno, pues espero que les sirva. Entonces, bueno, vamos a retomar que ya se nos fue el tiempo en esto. Por ejemplo, bebidas. Chocolate caliente. ¿Qué onda con el chocolate caliente? Este, una sola taza. Si lo hacemos con leche de vaca, que es alta en proteína, va a tener un equivalente de proteína, un equivalente de grasa, pero simplemente vamos a encontrar que tiene mucha azúcar. Y va a tener prácticamente dos equivalentes de carbohidrato. Dos. Así es que es bastantito. Mucho ojo con esto, porque entonces regresando a lo mismo de la fruta, no podemos estar consumiendo tanta azúcar en esto. ¿Y qué va a pasar con el desayuno? ¿Y qué va a pasar con nuestra fruta que queremos de postre? Al final del día, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué va a pasar si nosotros queremos comernos una dona al final y ya estamos consumiendo, por ejemplo, tortilla y bolillo y la fruta y todo? Y además queremos rematar con una dona, que una dona, si se fijan, es de este tamaño, está chiquita. Es como la palma de mi mano. Y son tres gramos de proteína, prácticamente no cuenta. Tiene tres equivalentes de grasa. Una dona de este tamañito es muchísimo. Lo ideal es una sola. Un equivalente nada más. Y tenemos dos equivalentes de carbohidrato en esta pequeña dona. Entonces, imagínense. Empezamos con la fruta. Luego nos tomamos un jugo. Este sería un desayuno como muy tradicional, ¿eh? Y después, pues pedimos, ¿qué les gusta? Unos huevitos. Unos huevitos con una tortillita por ahí. Y luego, a lo mejor hasta un sopecito, ¿no? Y nos tomamos a lo mejor un café y rematamos con la dona. ¿Cuántos carbohidratos se nos fueron aquí? Aquí simplemente se nos fue uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco carbohidratos en este desayuno que se ve muy ligerito y no tiene como gran problema. Y nosotros queremos dos. Así es que, ojo, 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 ojo. Si en esta ocasión, bueno, se pasaron un poquito, está bien, no hay bronca. El problema es que si en el desayuno nos pasamos y luego en la comida nos pasamos y luego en la cena también porque nos comimos tres pedazos de pizza. Entonces, durante ese día lo más probable es que ustedes están acumulando grasa. Grasa que se va a notar en su pancita, en sus brazos, se van a ver más gorditos y la pompa y que ya nos queda apretado el pantalón. No queremos. Entonces, tengan cuidado, pequen con inteligencia. De alguna manera ustedes tienen que checar por qué es que está pasando o por qué es que se están excediendo y de qué forma pueden lograr reducir. Ok, último, último. Espérenme un segundo, no quiero soltarlos. Aquí estoy. Bueno, les comento que todavía tengo libros. Estos son mis dos libros, Aprende a Comer Clean de Manera Balanceada y Nutrijugos y NutriSmoothies Clean. Recuerden que cualquier cosa con relación a los libros, les pido que manden un correo a latiendita-anutricional.com. Sí, no. Latiendita-anutricional.com Estos libros se están vendiendo a través de mi página de internet que es anutricional.com y ahí es donde ustedes pueden ahorita comprarlos. Ahorita ya en librerías quedan muy poquitos. Tenemos que hacer una segunda reimpresión. Estoy bien contenta porque han tenido una gran... Ha tenido una gran aceptación de parte de ustedes. Me parece que ahorita ya casi no los van a encontrar en librerías. Pero ya los pueden encontrar en mi página. Se envían solamente dentro de la República Mexicana y ya viene ahí toda la información a nutricional.com. Así es. Muchas gracias, Venus. Latiendita-anutricional.com Ahí es donde pueden contactar justamente a Venus que es parte de mi equipo y ella les puede echar una menita porque aquí me estaban comentando algunos puntos. Eso es algo. Y también tengo disponible el Clean Detox de 7 días. Ahorita saben que yo solamente trabajo con nutri-retos. Estos son programas de 21 días que hago justamente de forma virtual. Tengo un grupo privado en Facebook y es donde yo los puedo atender sin problema. No doy consultas privadas, pero solamente trabajo con los nutri-retos. Los próximos van a ser en septiembre. Mientras tanto, también cuento con este nutri-programa que se llama Clean Detox que pueden ustedes acceder directamente en mi página a nutricional.com y lo pueden comprar ahí mismo, descargarlo y hacerlo por ustedes mismos. Hice durante una semana programas donde viene todo detallado cómo lo deben de ustedes seguir. Así es que bueno, pues si les interesa un poquito más de cómo es que manejo yo mi sistema, cómo es que llevo los planes, incluye obviamente recetas, planes alimenticios y mucha información, espero que les guste y que lo puedan hacer. Gracias, gracias a todos por haber estado aquí conmigo. Nos vemos el lunes. Gracias por haber entendido por qué no estuve aquí ni miércoles ni jueves, pero les agradezco muchísimo. Muchos besos a todos y espero que les haya gustado. Si les gustó, like y compartan. Muchos besos. Nos vemos el lunes. Bonito fin de semana. Bye.